Música Voy a apagar todas las luces Y me hundiré en mi sillón cómodamente El humo de tus cigarrillos sube por el aire Y de golpe sin esperarlo apareces tú En mi habitación las paredes se van perdiendo Se desvanecen en un gris pesado y tierno Y entras profundamente en mi sueño de ti Y fabrico una escalera para que desciendas a mí Vienes a mis brazos muy lentamente Dios esta felicidad que nunca termine Porque amarnos así no es muy corriente Amarnos a morir tranquilamente Cuando estoy en ese sueño tan hermoso Donde tú me amas así profundamente Me llegan melodías desde arriba Y cada nota nos riega de gozo Nos deslizamos a través del estribillo Yo soy tu amante y tú eres tan atractiva Que pronto cantaré que eres mi vida Y entonces me despierto ilusión perdida Vienes a mis brazos muy lentamente Dios esta felicidad que nunca termine Porque amarnos así no es muy corriente Amarnos a morir tranquilamente Vienes a mis brazos muy lentamente Dios esta felicidad que nunca termine Porque amarnos así no es muy corriente Amarnos a morir tranquilamente 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 Amarnos a morir tranquilamente